La Casa Realdez y Breakfast se encuentra en Bogotá, a 250 metros del Centro Comercial y Serra. Sirve un desayuno diario americano y ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Las habitaciones tienen televisión por cable, armario pequeño y baño privado con ducha y aseo. En el establecimiento hay un salón compartido y un mostrador de información turística. El conocido Parque 93 está a 10 minutos a pie. La estación Subacalle 95 de la Red de Transmilenio de Bogotá se halla a 3 minutos a pie del establecimiento. El Aeropuerto Internacional de El Borado queda a 25 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.